Música Hola muy buenas y bienvenidos a 7HGamerToy y yo les digo ManHitter Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal, suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, DriveTrobo y Twitter todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro, a ver que nos ofrece hoy el tiburoncito No sé como ni por qué pero los diseñadores de este juego han decidido darle muy buen entorno gráfico a lo que es el inicio Con cambios, con mejoras, cambia la gente, cambia actitud, mirad que hay aquí al fondo gente haciendo fotos Poniendo pose Y ahora está diseñado pescando mientras alguien ha dejado por aquí una cometa Es muy, muy curioso, también ha cambiado un poco el entorno de la luz creo, de hecho el sol se va moviendo porque antes no estaba aquí, antes estaba por aquí arriba O por aquí abajo, no me acuerdo Cuando, justo, justo, cuando iba a ponerlo y ya se sostuvo el juego, no me daba ningún problema ni nada Me di cuenta de que estaba el sol por aquí abajo y era como un atardecer y ahora sin embargo está como amaneciendo No sé, no tengo ni idea, el tiburon sigue dando vueltas por ahí chicos Vamos a entrar A darle cañita, eh Continuamos Sí El creciente nivel del mar ha dado acceso a rincones antes inaccesibles del pantano Claro, porque ahora soy adulto Recordad que el último día, mirad que guapo Tiene hasta la protuberancia de lo que es los músculos de la boca, impresionante Sí señor, lo han respetado todo, eh La protuberancia, no puedo acercarlo, me refiero a... creo que puedo verlo por aquí, ¿no? A ver Me refiero a esta cosa que tiene aquí, este bulto Que aparte de que coge por aquí el sistema respiratorio También es por el tema de los músculos, la musculatura de la mandíbula Está guapísimo Recordad que le hemos puesto una mandíbula nueva Tenemos que mejorar esa mandíbula Quiero ver qué es lo que hace falta, 10.000 de genético Eso es fácil, nos ponemos a comer humanos y punto, tal cual Esto se lo hemos llevado al máximo, al tope, ya no se puede mejorar más Y esto también lo hemos puesto a tope Ya tenemos un pedazo de radar y tenemos el cuerpo de tigre Aunque supongo que con el tiempo podemos incluso cambiar eso No hay nada más que ponerle Y está todo lo mejor que podemos tenerlo Ya tenemos suficiente nivel Vaya, me he vuelto a saltar Suficiente nivel, somos adulto, nivel 10 Y... nos han dado la opción ahora Podemos ir aquí, aquí, aquí Aquí aún no, nos hace falta anciano Pero podemos hacer todo lo demás sin ningún problema Y además también quiero hacer esto Y quiero matar a este cocodrilo Y así lo tenemos todo limpito, ¿vale? Por último, me gustaría acercarme por esta zona de aquí Ya que la tengo muy poco investigada Porque allí recuerdo que había un tío Un tío, no, un cocodrilo De nivel 15, si mal no recuerdo Vamos a matarlo Y dicho y hecho, todo esto, chicos Vamos a empezar por esto de aquí A ver si podemos hacerlo La salida estaba por aquí Sí, por aquí Al lío, al lío Vamos a ver Justamente para acá Y a por todo lo que se ponga por en medio Buah Creo que ahora sí que puedo subirme aquí No sé yo cómo estaba esto hecho Ah, no, no se puede What up Ay, ¿cómo hacemos esto? Un tío, bicho que iba a atacar y todo, ¿eh? Anda Vete ya ¿Cómo hacemos esto? Me sumo el juego abajo del todo y... ¡Toma! Lo consigo Vale, lo sabemos Sabemos que podemos hacerlo Es con un bocado, chicos Aparte del salto Tenemos que pegar un bocado ¿Vale? Se puede, se puede No me lo esperaba Por eso me lo he pasado ¿Creí que me quedaría corto? ¡Toma! Sí, señor ¡Hala! Todo hecho Vale, pues Qué bien, ¿no? A por este bicho Dale caña Tenemos que irnos para Para, 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 para Allí Estamos mazadísimos, ¿eh? ¿Qué? Ah, un cocodrilo What? Yo dije Coño, ¿qué me ha dado? Ven aquí, tú No, no, no No te escape Ven aquí Vamos más rápido también, ¿eh? Sí, señor Pequeñazco Pa' dentro Tu pa' abajo Chapo Bueno, pues Muy bien No me ha contado ese cocodrilo Ahí tenemos La Muscar Yonga Muscar Yonga Eso se me ha quedado el nombre Ese tío Hola Joder Y ya estamos llegando Al bichoco que quiero matar Tenemos unos cuantos, ¿eh? Ojito, ojito, ojito Ojito, ojito, ojito Con el grande puido Y el otro también Pero hay que tener mucho ojo Porque podemos encontrarnos Con un problemón Si de repente Nos atacan todos a la vez A ver, tío Ahí ¿What? ¿Pero qué haces? Oh, que me ha dado Me encanta, padre Toma Coño, que me da el también Ven aquí Muerto La parte buena es que ya os digo Que aunque me quita un poco de vida Luego me recargo en cuanto me lo como Así que Este bicho, ojito Que es un nivel alto, ¿eh? Nivel 15 No sé que le puedo, pero Ojito Nunca bien padre Ojito, ojito Uy Te voy a dar dos veces seguidas Cuidado, ¿eh? No hagas eso Bien, bien Y encima de mí Un poquito Uy Bien Bien, bien, bien Me lo comí Ah, completado ¿Cómo te ha dicho ese? Anda Eso culo que me ha dado A ver Misitas de carne por aquí, ¿eh? Baja, baja Eh, me desaparece Genética, es genética Hay que comérselo Tres mil y pico Que me he comido con este Vale, pues muy bien Todo hecho, chicos Mira, hay más bichos por ahí Gordos A por ellos Estoy muy envalentonado Esto sube muy, muy rápido Me mola Me mola Hostia, es que mal habito, ¿eh? Ahí tengo un bicho Eh, eh, eh Oh, malo De entellada, de entellada, chaval Sí Señor Muy bien Ahí tenemos otro copadrilo No, ese es un pescadito, ¿verdad? Y no sé qué más Por ahí tenemos también otra cosa que he visto Un cartelito Vamos para allá Está un poquito en alto Sí Uf, ¿cómo hacemos esto? ¿Se podrá? No lo sé, ¿eh? Va, vamos a ver Cojo fuerza Uf, no Espérate, espérate Volvamos a intentarlo Abajo del todo Y así Más o menos No Uf, para llegar ahí ¿Cómo lo hacemos? Dejadme ver el camino Creo que voy a tener que hacer algo especial Para llegar a eso, ¿no? Es el salto ¡Ay! Una vez más Y si no Lo dejamos ahí de momento ¡Ah, qué va! No llego ahí Ni loco llego yo ahí Bueno, pues nada Debajo agua Veamos Estoy justo encima de esto Este aún no lo he probado Tenemos que mirarlo Esta parte la tenemos que ir a mirar Obviamente Así que voy a ir para allá Por aquí Voy a ir para acá Venga Eso implica Por aquí Muy buenas a los caballeros Bienvenidos Muy buenas Muy buenas Bienvenido Tenemos aquí un cocodrilo Vamos a poner el similar Todo el acero es mío Sí, sí Golpea las ciferas Pero Te meto Venga aquí Zona abierta Ahí, ahí Que huya Y para adentro Sí, señor Hemos subido muy rápido el 10 El nivel 10 Hemos llegado a la parte esta Que es la de los adultos ¿Recordáis? Lo reventamos A tomar viento Y a ver ¿Qué hay por aquí? Hay cosillas 140 Siete pico El lobo de mar Ha detectado vibraciones En el agua Y está buscando su origen El lobo de mar Y si no lo busco yo Tranquilo No son gran cosa Para no morir de hambre El tiburón está siempre listo Para perseguir Y atacar Claro Cogemos la cajita esta Ficcacemos rápido Cualquiera que haya echado un vistazo Al contenido del estómago De un tiburón Sabrá que puede comer Casi de todo ¿Qué me está atacando? Ah, un pescadito De momento no veo nada Impresionante Vale A ver, abramos esto Un momento, ¿dónde estoy? Ok Ahí por aquí otro Espérate Vamos a hacer todo esto Porque si no Me lo voy a dejar por ahí Vamos a hacer esto aquí arriba Si se puede, claro ¿Qué dices? ¿Cómo llego ahí? ¿Y ahí? ¿Se puede hacer eso? No sé qué deciros ¿Cómo llego ahí? ¿Estamos locos? Que no puedo saltar tanto No Puedo mantenerme en el aire Pero saltar, saltar tanto no Ah, que sí que puedo Espérate Sí que puedo Sí que puedo Haciendo un doble salto Doble o triple incluso A ver Tengo que intentarlo No Se puede subir bastante Pero no es suficiente Bueno Pues esas dos cosillas Se quedarán por ahí De momento Ok Es un bichito sin más Déjame ver que hay por aquí Eso lo vimos Supongo que esto también ¿Y esto? No lo he visto A ver Sí, es esto de aquí No, no puedo saltar ahí Son 17 metros Me cago en tu madre Casi que lo consigo What the fuck Mira cómo Mira cómo Casi que lo consigo Creo que hay que esperar Hasta ser anciano Para hacer ese pedazo de salto Creo Pero está muy cerca Bien Sí señor Y ahora si voy para allá Sé que me puedo morir Me lo como Me lo comí Sí señor Sí que se puede Sí Toma Madre del amor Hermoso Es muy complicado Pero se puede hacer Eso quiere decir Que ya no tenemos Escusas Me lo comí Esta que me viene Rontando desde hace un buen rato Tengo que ver aquí No, no, no Aquí son dos Uno Y dos Ala Vale, volvemos al mapa Tenemos algo más aquí Lo señalo Y a ver qué es Eso está abajo de tierra Creo que para llegar Tenemos que coger por aquí A ver Toma Toma Además ahí hay un gaiman De nivel 8 Que me voy a comer Ahora mismo Toma Toma Cuidado Que me va a dar ¿Dónde está? Ja ja Me ha vuelto a esquivar a mí Y me da Claro Oye, qué bueno Tú eres mío Esto Es la otra salida Tenemos que volver a entrar Pues hay que encontrar La forma De llegar hasta eso Habrá que patearse Todo el recinto Hasta encontrar El agujerito Que me presumo Que estará Por aquí En algún sitio A ver No, no Tranquilo Tranquilo ¿Eso qué es? Una barracuda albina Pero está por debajo De tierra Nada Por Dios Nada por Dios Vamos a dar una vuelta A ver si encontramos La forma de viajar Hola, bichito Déjame pasanda Es un pequeñajos No me van a hacer daño Eh, un caimán Adentro Uy, que te meto Que te meto Te he metido Joder Ahora Eh, cuidado, eh Cuidado que me está dando Bastante, bastante Ok Ok Hostia Perfecto Algo salgo ¿Qué he visto por aquí? La Eso no me sé No me gusta nada Chicos No sé cómo bajar aquí Abajo Ahí veo un puntito Baja Ah, lo veo, lo veo Así que era complicado llegar Cuidado porque aquí tenemos Un enemigo, eh No sé qué albino ¿Recuerda ahí? El tiburón Lamia Es conocido por ser voraz Apenas descarta nada Para comer Ya lo ves Voy a comer un poquito Inescuentro Ok Tengo que ir para allá Quiero ver que no me confunda Si no hay nada más por aquí Estos peces los dejo por aquí Puede que sean alimentos Si me hace falta Había un bichejo por aquí Y algo más Que no he descubierto Que es eso que tengo de frente De ciento y pico de metros Ahí veo un bicho Es la barracuda Ahí entonces es una barracuda albina Ahora sí Oh Ya no es nada Una dentellada, eh Más componente Vale Fuera Has llegado al nivel once Ahí tenemos albina, eh Ojito Insaciable Ya, ya Tengo que estar atacando Pero Uno, dos Aún queda una, eh Fuera Vale, algo más Me he comido las dos albinas Tengo comas por ahí arriba Voy a comerlo Y una puerta ¿Dónde está eso? Aquí Vale Una rejilla Estoy completo Seguimos el camino ¿Algo más por aquí que tenga que ver? No Menos mal que no me hacen dar mil vueltas Para buscar mil cositas Porque si no sería esto agobiante Muy, muy agobiante Creo que es una salida O la salida de antes De hecho es simplemente la salida Vale Muy bien Vamos a partirla Ah, bien Hay que pegarle bocado Para abajo Y Toma Que curioso Espera, espera Vamos a bajar Y a subir Toma Baja Y Va Fuera de un tirón Vale ¿Qué hay por aquí al lado Que la vi antes? Eso Allí en el fondo Ok ¿Dónde estoy chicos? Ya hemos hecho todo esto Vamos a ver esta matrícula Que tiene que estar por aquí cerca La veo Vale Ay, que no llego No llego Oh, pero sal de ahí Oh, animal Al agua Muy bien Vale Es un poco Es un poco complicado Y no llego Y no llego Y no llego Vale, pues muy bien Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, veamos ¿Dijimos que esto se podía hacer o que no? Dijimos que no se podía, pero como ya hemos visto que sí Que se podría hacer, voy a intentarlo Está para allá Nada rápido Además me mola un montón esto de acortar camino Literalmente acortar camino Por tierra, hostias, es verdad Esto va a ser un poco complicado Está bastante alto, eh Si yo bajo Y saltar aquí Que le meto Vale, se puede intentar otra vez A ver si lo conseguimos Toma, sí que se puede, sí Eh, tenemos aquí un caimán Toma Toma Estoy yo, vamos, pretórico hoy Toma Uy, bien, lo he trincado, pero bien Eh, se me ha escapado Eh Toma Para adentro Vale Siguiente esta matrícula que está por aquí La señalamos A intentarlo otra vez Otro cocodilo para allá Bien, incluso para acá Vamos a por él Sí, sí Un metacilio Ahí Vale, vale Ahí me da Yo le doy a él ahora Vale Y nos dirigimos a esto que está a doscientos y pico de metros Oye, estamos calentitos Cierto, este que me dio problema al principio Ahora que sé que puedo hacerlo Lo voy a intentar Obviamente Aunque tenga que llevarme un rato ¿Ves? Mira que No, no, espérate A ver si lo pillo Mierda, me pillo Tío Me vas a ser amigo Tiene Toma Sí, sí Ahí lo pillo Paden Es comida fácil Ahí viene otro Vale, hemos llegado Ah, este es fácil Es para adentro No Uy, he caído Salta mucho, eh Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Es que me cuesta un poquillo Hostia Veamos por qué no me sale esto Ahora bien Ya está Chapo Complicamente Pero se puede Toma Buah Hemos limpiado el mapa en nada Bueno, pues nos toca estas dos cosillas de aquí Así que voy a irme directamente con un salto a la gruta Y salimos allí Para no dar toda la vuelta, ¿vale? Eh, púlsalo No está mal No está mal Incluso para los tiburones El tiempo de la introspección Es importante Claro Antes de continuar Me meto aquí Porque puede que esto se pueda ya subir No, me pide 10 Por cierto, es solamente una parte de un conjunto llamado sombrío Me acabo de dar cuenta Mirad esto Aparte de los dientes Que es lo que me he equipado También tiene Eh, una aleta Tarsera Esto no sé lo que es Parece la cabeza, ¿no? O sea, algún tipo de De osamienta para la cabeza Algún tipo de resistencia o algo Mola Y esto que supongo que es la aleta Principal La de arriba Y esto no sé lo que es Supongo que Si mejor me darán eso ¿O qué? Oh, eso tiene que estar guapísimo No me jodas Por aquí no me lo han dado Mola Venga, vamos a continuar Sí, sí Hay que subir de nivel Y vamos directamente para este lado Tenemos un pescadito Y tenemos unos cuantos más No son nada, ¿eh? Lo que quiero es señalar esto Allí Vamos Estoy absolutamente a tope Es que también este me va a atacar Y me vengo para acá Oye, pues aquí podría haber llegado tranquilamente No hace falta de hacer mucho más ¿Eso por qué no llegué? Ah, puede que es porque haya aquí un tiburón o algo Comprende que debe comer suficientes minerales esenciales Para mantenerse sano y crecer Creo que porque por aquí había un cocodrilo, exacto Lo estoy viendo de frente ¿O eso es un pez? Nah, es un pez No, conmigo Ahí tengo otro Ven, ven Porque así me libro yo de ellos Mira Lo que tengo ahí Caimán gordo Ven aquí Hostia, se me ha escapado Que dice Ven aquí ¿Qué le pasa ahora? Escapa de color dorado Toma Te vas a escapar todo de mí Uy No lo he matado, ¿verdad? Sí, sí lo he matado, sí Vale Pues ya está Nos queda Eso Ahí hay algo más Se ve que esta zona con los caimanes no lo tenía yo muy investigado ¿Dónde está esto? No lo veo Ah, aquí arriba Uy Uy Espérate, espérate Ahora sí Bajamos al agua Bien, bien Bien, bien Chicos Y algo más que me he dejado por esta zona Aprovechemos que no hay bichos Y salga Wow Y por aquí No había por aquí algún caimán Ya me tienen miedo Pero va a pasar bien Hay algo más por ahí Hay bastantes cosas por esa zona ¿Esta qué zona es? La zona que no habíamos mirado antes Muy bien ¿Puedo abrir esto? Sí Pues Para adentro Wow Wow Aquí veo algo Oh, completado Chicos Nadie sabe que se puede encontrar en el estómago de un tiburón Es el auténtico cubo de basura del océano Hemos terminado con los cofres que tenemos que encontrar por este mapa Que me da un montón de material ¿Algo es algo? Luego me vendrá muy bien Vale, ¿qué más hay por aquí? Eso Tengo que encontrar la forma de salir Que no No lo sé Creo que la luz me guía, ¿verdad? Aquí no hay nada más Que llueve a simple vista Un poquito de brillo Y un caimán por aquí Aquí veo el agujero El caimán está en la misma puerta Ojo al dato Jeje, ven aquí Hombre, ven aquí Ok, pégale Vale Ya que no son nada, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Luego había cosas por este lado Veamos cómo entro yo por aquí Supongo que si esto es un recinto cerrado Tendré que saltar Voy a bordearlo por si acaso Pero Aquí voy a hacer una un pelín más fácil Definitivamente Vale ¿Esto es como una piscina o algo? No sé qué es esto Vamos, por el caimán de cabeza Si me dejan los palitos ¡Ese! ¡Para adentro, eh! ¡Ahí! ¡Ja! Vení a atacarme ¡Op! ¡What! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para adentro! Muy bien ¿Dónde estoy? En medio de algo Aquí hay una cosita Vale Lo veo A ver ¿Cómo llegamos a estas cositas? Eso de allí Eso de allí del fondo Tengo que cogerlo Sé lo que sea Y no veo Todo El cartel lo veo Pero no veo lo otro ¡Ah! Está aquí Vale por Dios Vamos a ver cómo llegamos ahí ¡Ja! Saltando Eh, pero ve para allá Es como una piscina Aunque tengan reputación de luchadores Los caimanes todavía no dominan lo que los científicos denominan la figura 4 Soy como blandito ¿La figura 4? No sé lo que No, mira, podemos haber entrado por aquí, eh Directamente ¡Ay! Ven, hombre, ven Bien Bien Ok Coño, ¿cómo me está dando este? ¡Uh! Adentro Me rellenan en todo Así que me da igual Tenemos aquí un siluro ¿Vamos a probar? Algo por aquí Allí El cartelito A ver si puedo darle Bueno, pues chicas, chicos Vamos a ir dejando este vídeo justo por aquí Espero que os guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a vernos en el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recuerda que hago directos en Twitch, Live, Tobo y Twitter Todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosa Para que no funcione ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!